Hey que onda amigos En esta ocasión vamos a estar llevando el bocho A los talleres de pintura para que nos lo coticen Mas o menos ya traemos a la vista Dos, tres talleres donde nos lo podrían Pintar y dejar chido Pero vamos a llevarlo Para ver en cual nos vamos a decidir Ahorita solamente les voy a grabar Como se va a conectar bien el jalón Con sus cadenas de seguridad Su arnés y sus luces Aquí también algo que nos los enseñe Le lijamos poquito para ver hasta donde estaba La lámina, que tanto tenía de pasta El cofre Una parte Parte de la puerta Parte del toldo, chequense Ahí está ya en su lámina De este lado también el salpicadero No me acordaba Y estoy marcando Donde va a ser el recorte Para poner los cuartitos que le compramos Los que les había dicho que le iba a poner aquí en el salpicadero Y aquí ya marcamos donde va a ir el hoyo Y solamente falta donde va el tornillo De este lado También ya tenemos en donde va a quedar Con este molde Aquí con un marcador por dentro Le estamos marcando Para que queden los dos Para que se pinte ya con el hoyo Para no hacerse con este pintado Así es como queda el hoyo Lo hice con el taladro Le perforé hoyito, hoyito, hoyito Tras hoyito Y ya después con este limatón Le traté de emparejar Pero aquí en la curva no me deja Voy a usar el dremel Con allá de esta piedra Para nomás desbastar Porque ya entra el hule Y ahorita lo calé y si entró Ya nomás lo voy a desbastar Para que no quede filoso Este salpicadero También le dejamos poquito Para no entrar a la lámina De este lado Esta puerta Este salpicadero También está maderado En cuestión de Que tiene muchas pinturas Mucho paste Pero ya con eso Más o menos el laminero Que me lo voy a pintar Se va a dar una idea Y me va a saber cotizar Cuánto estará Entonces para empezar A ponerlo Ya levanté el bocho Vamos a poner el jalón Y ahí están los pernos Miren los tornillos Que son de alta resistencia Cabe mencionar Y ustedes deben de ponerse Bien abusados Que cuando jalen el bocho Debe de estar en neutral Como yo no tengo motor Y está la pura transmisión Pues ahora sí que no importa Pero deben de ponerlo En neutral Y con el switch abierto Para que las llantas Vayan dando vuelta Cuando ustedes den vuelta Y no se force la dirección Eso es muy importante Cuando ustedes jalen su carro Sin levantar las cuatro llantas Cuando levantan dos llantas Pues ahora sí que no importa La dirección Pero así es como Tienen que estar Ustedes al pendiente Con el switch abierto Para empezar Pues hay que meter el jalón Así que a su posición Donde Donde va a ir Y aquí adentro Solamente hay que enganchar Los ganchitos Al puente Para poder meter Los pernos Ahí está ya con sus Con sus pernos De alta resistencia También ya lo que hice Fue poner El arnés Con sus focos Ahorita lo puse por aquí Entro por las ventanas Pero Ya está puesto Lo paso por acá Por adentro Ahí está Y el arnés Va a pasar por aquí Como les había comentado Ahora solamente voy a poner Las cadenas de seguridad Para el bocho Que de hecho Acá tenemos todos Ah pues déjelo Voy Aquí ya me le movieron Yo no tenía Ahí está Que tengo todas Estas cadenas Y aquella Vamos a meter La lengüeta Conchida el hoyo Ahí está Y ahí solamente Vamos a meter El seguro Para evitar Que se salga Ahí está Estas cadenas Las vamos a poner aquí Las vamos a pasar Por acá abajo Del Del jalón Y la vamos a poner En el otro Brax Del bocho ¿Por qué? Porque si el bocho Se sale por abajo Se va a ir el bocho Y me va a caer Con el puro jalón Y así esas cadenas Van a detener al bocho Y aquí voy a poner Otras cadenas Que van de la camioneta Al jalón Por si el jalón Se llegara a zafar Esas cadenas Detienen el jalón Que vienen siendo Estas Siren que están más gruesas Porque son las que van A detener todo Este Es el que vamos a poner aquí Para que no me la estén abriendo Ahorita solamente Voy a echar la camioneta de reversa Y aquí está mi compito otra vez Para que me eche agua Y poderla acomodar bien Ahí quedó ya conectada La camioneta Con el jalón Se le pone este seguro Y aquí es donde voy a poner Este candado Miren Para que no pase un curioso Y me levante Ahí estoy Y ya con esto Ya nadie le va a poder levantar Y no se va a desprender Después de esto Vamos a poner Las otras cadenas Que les dije Va a ir una cadena Ahí Y la otra De este otro lado Pero ¿Cómo lo voy a hacer Para que sujete el jalón? Lo voy a pasar por aquí Por abajo Ya que se me olvidó Ponerle un orificio Otra lámina Donde agarre la cadena Por mientras Lo voy a poner así Miren Ahí ya quedó fija Y ahí van las cadenas Chequen Ya si se llegara a zafar La cadena Se va a jalar por aquí Y lo va a detener También para conectar el arnés Pues ya les había explicado En otro video Más que está un poco duro Yo te lo he inclinado Primero uno Luego otro Chale más Ahí está Ahí va quedando Pero así debe de quedar Bien apretadito Miren así Como debe de quedar Bien pegadito Así nos lo vamos a llevar Y ahora sí Pues directito Al taller Ahorita me llevé El compresor Porque lo que estoy viendo Trae fuga Un amortiguador de aire Trae fuga Y por si se me baja Con este compresor Le voy a echar aire Amigos pues ya estamos Aquí en el taller Ya como ven Pues el bocho Como les había dicho Que se estaba pelando Todo para pintar Aquí ya lo está Levantando Para que le empiecen A quitar salpicaderos Porque se va a pintar Sin salpicaderos Sin cofre Ahora sí que sin la tapa Del motor Que ya no la trae No sé si se acuerdan Pero cuando la estuvimos pelando Esta puerta Estaba salida Como un centímetro Y a otros laminados anteriores Le empastaron En vez de cuadrarla Ahorita ya están Lubricando Las bisagras Todos los turnos Para poderse los quitar Y poder empezar A desarmar Pues ahí va Ahí va quedando ya Y ahorita en un momento Más les voy a Les voy a grabar Como van los Los avances Pues para que Ya lo empiecen A ver desarmado Para que ustedes vean Que si se peló Porque ya ven Que se trae un chingo de pasta Que el salpicador Traía muchísima Fíjense Esta tapa Todos los colores Que traía Para empezar Traía el fondo Yo creo que la pintura Traía rojo Luego traía otra vez Fondo azul Rojo Gris Rojo No, traía un chingo De colores Y la gente Lo que yo no quería Era que le estuvieran Encimando Por eso fue que se Se está lijando Todo el carro Para que quede La pura lámina Sin nada de pasta Y ahora si que Lo menos que le ponga Su fondo Y ya Pues la pintura La pura lámina ¡Gracias!